¡Suscríbete al canal! Está todo bien, gracias a un todo poderoso. Ya, Mañado, ¿tú tienes más de 5 años en Estados Unidos ya? Ciudadanos y todo. No, no, residente. Digo residente. Voy camino a 5 años, Mañado. A 5 años. ¿Qué tal esos 5 años? ¿Cómo te ha ido en esos 5 años, mi hijo? Me ha ido bien, no me puedo quejar, no me puedo quejar. Y tú sabes que cuando uno es guerrero y uno no se queda sentado, siempre las cosas le dan bien, gracias a Dios. Ya, ya, qué bueno. Mañado, ¿en estos 5 años a qué tú estás dedicado en los Estados Unidos? Si se puede saber, exactamente, para la gente que está escuchando del Pompeo por 15, 24, 9. Maestro, trabajando, realmente. Trabajando, Maestro. Sí. Jotando como un verdadero dominicano. Ya. Mañado, yo soy un dominicano preparado. Yo soy un chupitero, nativo de Guachupita. Criado en la clavellina de aso. Mi abuela me enseñó a atrofiar. Sí. Mi abuela me enseñó a coxilar. Sí. Mi abuela me enseñó a la barra. Sí. Yo soy un dominicano preparado, un dominicano que come con con de verdad. Ya, ¿qué trabajo tú haces allá? De verdad, mañado, de verdad, sin palo en la lengua. ¿Qué trabajo tú estás haciendo allá? Porque la gente, tú siempre dices que siempre estás en trabajo, pero la gente nunca sabe. Realmente, ¿qué trabajo tú haces allá? No, maestro. No, maestro, no puedo hacer con de maestro. ¡Ay, oh! ¡Ay, ay, 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 ay! Yo lo que sé que me va bien, maestro. Me va súper bien. Ya. Gracias, papá, Dios. Sí. ¿Cuánto tú te ganas semanal? Cinco días semanal. ¿Cuánto tú te ganas semanal? Cinco días semanal. Cinco días. Cinco días, no, maestro. Yo soy tan capo, maestro. Ah, maestro. Es verdad, maestro, maestro. Ay, 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 ay. No, yo escuché como cinco días semanal. Dije, ¿cómo? No, ¿eh? Terrible. Ahora. No, maestro, que desde otro nivel ya, usted sabe que yo soy maestro muy decente, maestro, muy decentemente. Sí. Pero sí me pasan de los... No puedo decir que me pasan de los cien y pico semanal dominicanamente. ¿Qué? Bueno, bien, no, no. Excelente, excelente. Ahora, Mañao, tú te has llevado o tú te has tomado para ti, ¿verdad? Tú decir que tú eres el papá del Dembó, que tú vienes con mucha fuerza, la has emprendido contra el Mayor Clásico, no le saca los guantes al Mayor Clásico, no le saca los guantes a Secky Vicini. O sea, tú ahora, en esta nueva etapa, como que vienen problemas, viene decidido, viene solo, votaste a H2, ¿cuál es el lío tuyo, mi hijo? No, maestro, el Mayor Clásico, yo creo que siempre he tratado de dar consejos, porque aunque yo tenga ya para cinco años aquí en los Estados Unidos, no tengo trabajo en mi música bien, como debe de ser, no quiere decir que yo no tenga experiencia y que yo no pueda dar un buen consejo, ¿usted me entiende? Ya, o sea, tú tienes los números, tú tienes los números, es cuestión de números para tú dar consejos, tú tienes los números para poder dar consejos, un mayor, recuerda el Mayor se convirtió en un fenómeno, un fenómeno en el mundo entero. Maestro, 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 esto no es cuestión de números, para dar un consejo no hay que tener el número. Bueno, bueno, eso es lo que dice la mayoría, la gente se llama el número. ¿Usted cree que Samy Sosa no le puede dar un consejo a Reducción Canón? Claro que sí, porque tiene número, tiene número. Ajá. Tiene número. No tanto por los números, maestro. Hay un sinnúmero de peloteros grandes ligas, que fueron de los pioneros de grandes ligas, que los números de ellos son chiquitipicos delante de estos turpentes que hay ahora. Ya. Pero tienes que haber su respeto y tienes que escucharlo cuando le daban un consejo. Ya, ahora, el mayor te ha pedido en algún momento, te pidió un consejo, o tú te tomaste la demanda de tú, podrías ir a apabullar o aconsejar al mayor, constantemente, oye al muerto del mayor, que se o qué, a veces como una especie de burla. No, maestro, no es burla, maestro. Maestro, esto es entretenimiento, maestro. Esto es entretenimiento, maestro. Yo no me burlo, maestro. Yo soy una persona que no me burlo de nadie. Imagínese. Ah. Eso no me tiro de la burla. Mañado, pero cuando tú dices, oye al muerto del mayor sonando ahí, que se o qué, eso no, eso es bullying. No, eso no es bullying, yo soy bullying en el país, pero es bullying, maestro. Pero yo sufro de bullying a diario entonces, porque yo soy un muerto también. Ay, ay. Yo creo que eso es una palabra común, porque ahora mismo le dicen muerto a quien sea, le dicen muerto en las redes sociales. Entonces, tú lo que te has empeñado es aconsejarlo. Ahora, tú te has encontrado con él en algún lugar, ustedes se han visto, luego de tú estar dándole tanto consejo, él te ha llamado, tú lo has escrito separado. No, maestro, yo creo que la última vez que yo vi al mayor, al mayor, bien, 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 fue cuando, una vez que yo andaba con el jodis, el mayor, yo he comprado una guagua, una ruma blanca, una ruma blanca, sí, yo andaba con el jodis del lado, del lado, claro, yo andaba con el guario del lado, del lado derecho, que yo no era ese fel, sí, y el mayor se paró y saludó al borde, sí, y yo estaba ahí en la guagua y yo me saludó, pero, tú te sentiste, tú te sentiste indignado, pero, el mayor, sí, desde ese día, mayor, usted sabe por qué, te llenaste de odio de ese día, porque, el mayor, el mayor y yo, ya hemos andado juntos, el mayor y yo, ya hemos conversado juntos, antes de pegarse, sí, el mayor, al mayor, yo, al mayor yo le predije, yo, que si él está escuchando el toro, quien diga, él puede decir sí o no, al mayor, él sí me enseñó su disco, cuando el mayor era la solfa, que no era nadie, tiraba en el piso, donde él, él sí me enseñó la canción, y cuando yo le dije, por ahí, ¿quién es la solfa? ¿Quién es quien está cantando de solito? Sí. Yo le puse la mano en el hombre, y le dije, muchacho, tú te doy una pegada, que ni tú te imaginas, sí, quién va a ser tú en el día de mañana, sí, a J. Joel, sí, que era su manager, que era, eh, maestro, ahora sí, ahora sí, maño, entonces, decías, decías tú, que tú le pusiste la mano en el hombro, le dijiste que se iba a convertir una figura, ahora, algo pasó, algo pasó, algo pasó que usted, que él no te saludó, no, maestro, que se hizo grande, que empezó a hacer lo que yo le dije, empezó a hacer grande, y empezó a hacer otra persona, el chamaco. Cambió, el mayor que tú conocías en ese entonces, ¿cómo era el mayor? Bori, al Bori, al Bori yo le dije, al Bori yo le dije, oh Bori, pero el ponselo me saludó, donde él y yo andábamos juntos, él y yo, y no andábamos juntos, dije full time, dije todo el tiempo, sí, sí, compartimos un poquito, sí, y yo le encontré mi amistad mayor en ese tiempo, ¿me entiendes? Incluso, nosotros íbamos a hacer un tema, pero ya el chamacito venía sonando, nosotros íbamos a hacer un tema, es un código que yo nunca saludaba a nadie, donde estuvimos en el estudio, el mayor, el H2, y manchado, ¿y qué pasó que no se vio? Y ya, el mayor tenía la voz del grabar, MR me puede estar, también puede llamar, y de mentirme, también J. York puede llamar y de mentirme, y de buena primera, no sé qué fue lo que pasó, que el mayor dice, que ellos dijeron, vamos a salir, vamos a llegar allí ahora, le decía, ok, vamos, a ver, le decía, ok, maestro, y como a la semana, el tema que íbamos a grabar nosotros, salió con insuperable. ay, 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 no, 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 cuando uno, cuando uno le demostró amistad, que uno no le demostró nada raro, ¿me entiendes? Ahora, no te llamó más, no te llamó más, no te llamó más, luego de ese día, que montaron el tema con insuperable, ¿cuándo ustedes se dieron cuenta que él había montado el tema con insuperable? Cuando salió el tema, ¿no volvieron a montarse más? Sí, porque cuando el tema salió, el tema era, eh, el primer tema que él hizo con insuperable, ese tema era manjado, H2 y el mayor, te lo íbamos a hacer. Ay, ay, ya él venía sonando, pero todavía no estaba ni que el boom, el boom. Sí. Eso fue en el estudio de MR, ahí, en, eh, yo creo que fue, ¿cómo que fue? MR, MR que tenía, el estudio lo tenía en su casa, en ese entonces, en su casa, en su casa, en su casa, en su casa. Ahora, ¿qué? Ahí fui yo, H2 y fue él. Sí. ¿Qué, qué pasó después? ¿Qué, por qué no, no ganamos con ustedes? ¿Alguien le dijo algo? ¿Del por qué no ganabó? ¿Qué pasó? No, yo no entendí, yo no entendí lo que pasó, en realidad, yo no entendí, nosotros estábamos en el estudio, pero como nosotros somos personas civilizadas, y sí, nosotros, bueno, ya después que estamos en el estudio, él tiene la voz de grabar. Sí. El tema no se me olvida, ¿cuál es el nombre? Pero uno que él tiene con insuperable, que es el primero, el primer tema que él tiene con insuperable. ¿Cuál fue, Dios mío, el Chiva? El Chiva, no, 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 no recuerdo exactamente. Ahora, él, él se pone enemigo tuyo a partir de ahí, ustedes volvieron a hablar. No. ¿O tú te pones enemigo de él a partir de ahí? No, yo no me he puesto enemigo de él, yo no he sido enemigo del mayor. Yo lo que sé es que él, él, él inmediatamente cambió de la solfa al mayor, y fue el mayor, y los mayores, los mayores se mantienen alejados, es el mismo. Luego de que él cambia el nombre de la solfa al mayor, y empieza a pegarse, es cuando él cambia contigo, tú sientes que cambió, no te saludó, ahí es que empieza el corre-corre. Maestro, después de ser un adulto mayor, no me he puesto en el personal. Guay. Guay. Ahora, la gente va a percibir que tú lo que estás dolido, ¿verdad? La gente va a percibir que tú lo que estás dolido, y que por eso... Yo no estoy dolido, maestro, maestro, yo no estoy dolido, de verdad, yo no estoy dolido con eso, porque esto es música, y esto yo comprendo como es esto, aquí... Sí. Aquí lo que más hay gente, así como, como este, que... cuando andan buscando, son humildes, pero luego que llegan ya, se me va a toque. Pero, pero, yo soy aquello, Sí. que yo sé que nosotros no, 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 no venimos de arriba, sino de abajo y subimos, Sí. y volvemos abajo, porque ya hay que sufrir, ya hay que sufrir, de eso, de estar arriba, y luego de estar abajo, pero, soy una persona que siempre me mantuve con los pies sobre la tierra, para que la caída no me afecte, ¿me entiendes? Tú no... Por eso nunca me ha afectado la caída. Tú no temes, por ejemplo, ajá, tú no, dígame, tú no temes que, por ejemplo, el mayor se encuentre contigo un día en la calle, y te dé un bofetón como el que le dio a su sobrita, por ejemplo, que te ha doliado contigo, ¿eh? Un poco, tú le has dado duro, mi hermano, tú le has dado duro, tú estás machacando duro, ¿eh? Maestro, yo no le temo a eso, si le damos una galleta a mí, como le dio a su sobrita, quien debería de tener, sería él. ¿Oye, por qué? O debería de correr un poquito más rápido, de como corrió cuando le dio a su sobrita. Si él te da esa galleta a ti, por ejemplo, esa galleta que le dio a su sobrita, te la dan a ti, ¿qué pasa? ¿Qué tú crees que pasa? Le doy 30 ahí mismo, 30 galletas, ahí mismo. Maestro, todavía ningún hombre me ha dado una galleta, mi hermano. Ahí, general, Altagracia. ¡30 galletas! El general va a hacer 30 si hay ahí. Maestro, uno tranquilo y todo, pero que tampoco uno es pendejo. Ahora, sé que es el tipo de problema, sé que es un hombre de problema, sé que no le anda con esa, con vuelta a nadie, ¿eh? El haitianista es problemático, sí, porque él se busca los problemas ajenos. ¿Por qué entra, ¿por qué entra a Ezequiel en el juego? Porque le duele, cada vez que hablan del mayor. ¿Él se ha tomado la demanda del mayor? Yo no entiendo, eso es lo que yo entendí, porque yo no entendí, porque él le dolió lo que yo dije, y aunque él diga lo que diga, aunque él diga no fue a ti, fue a mí, porque yo soy el único que estoy diciendo que voy para allá, que voy por mi puerto, y que hay muchos negociadores que de verdad no son de nada, y están ahí, y que yo voy para allá, y ya, ya le dolió, y si le dolió, amén. ¿Y si va y él te hace una tiradera, mi hermano? Es duro, sé que tirando. Y eso está casado, maestro, maestro, y ese es el mejor. Dentro de lo que tú dices que no están de nada, ¿estás Sequi? ¿Dentro de ese grupo? ¿Para ti? No, Sequi. Sequi está bien, maestro, sequi está bien, yo no voy a hacer un titimorante, sequi está bien, pero, pero, sé que ahora lo que escuchas música de, 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 de gay, música de, ¿música de qué? ¿música de qué? de gay, música de, música que son gay, que yo escucho aquí, que, ¿pero cómo que de gay? Maestro, esa música que llevan, esa melodía, que son música como un, una música poca, la escuchan mucho los pájaros aquí, en los Estados Unidos, normalmente, que son música papá, papá, eso se hizo, él lo está traduciendo ahora, él lo está haciendo como la melodía, ¿cuál es la melodía? La está haciendo en español, tiene una increíble, lo único, pero él está bien. Tiene una vena, para esa área él, tú estás diciendo que él tiene una vena, una vena, ahí está esa área, ¿eh? Para hacer esa función, sí, para hacer esa función, él tiene una buena, él tiene, él tiene el estilo. Sé que es pájaro, según lo que tú dices, sé que es pájaro, lo que tú dices, no lo que tú quieres expresar. No, 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 maestro, maestro, yo no puedo decir que es un hombre que tiene su mujer y tiene hijos, no, maestro, nunca, yo me le faltaría el respeto a ser que de esa manera, porque, pero tú no estás, pero tú no estás, pero tú no estás faltando, cuando tú dices que está haciendo pájaro y cosas, y esa musicita de pájaro y es para allá. No, 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 maestro, que él está haciendo, que él está cogiendo, copiándose de un estilo de música, que es una música que es muy popular entre, entre, entre los, los gays aquí, normalmente los Estados Unidos. O sea, la mayoría de canciones que él está haciendo ahora mismo, la, la, la melodía, lo melódico, son canciones que yo estoy cansado de escuchar aquí, ¿me entiendes? Ya. Que no hay, no, 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 no son, no son canciones creadas por él, que no son creatividades de él. Ay. Son melodías creadas. Ay. Son ritmos. Sí. Un melódico vocal es creado, ya que ya se crearon. ¿Cuándo tú estás regresando? ¿Cuándo estás regresando al patio? En cualquier momento, maestro. ¿Cuál es el momento? Maestro, maestro, yo soy un hombre de familia, maestro, mire, usted sabe lo que me tiene detenido aquí ahora mismo. ¿Qué es lo que lo tiene detenido aquí? Mis hijos, que yo tengo, mis hijos, que yo tengo que llevarlo todos los días a la escuela, en la mañana. Sí. Y tengo que irlo a buscar cuando salen de la escuela, mis hijos, yo me he dedicado mucho a mis hijos. Ya. Y hasta que no me le den las vacaciones, que ya me le dan vacaciones en este mes. Sí. Yo no puedo arreglar a la República Dominicana, porque no puedo dar a mis hijos solo aquí de temporada. Nunca, ni por la música, ni por el canto. ¿Cuáles son los cinco artistas que tienen que preocuparse con tu regreso? Me voy ya. ¿Cuáles son los cinco que tienen que preocuparse con tu regreso? Con tu regreso, según tú, que viene a ocupar tu espacio, espacio que tú has perdido ya, perdiste el espacio, ¿eh? ¿Cuáles son los que tienen que preocuparse con tu regreso? No, maestro. Maestro, maestro, maestro. ¿Eh? Maestro, yo no he perdido, yo no he perdido. ¿Pero cómo que tú no has perdido el espacio, mi hermano? No, maestro. Maestro, ¿cuántos millones de personas hay en la República Dominicana? Bueno, hay como once o doce, incluyendo la haitiana. Hay como once o doce, incluyendo la haitiana, ¿verdad? Sí. ¿Cuántas estaciones de radio en la República Dominicana? Un viaje, como doscientos y pico. Un viaje, ¿verdad? Sí. Entonces, he colocado mis canciones donde hay que colocarlas y ya, yo no, el espacio, todo el que está sonando, ese espacio es él. Ok. Bueno, yo voy a mencionar cinco nombres. Yo voy a mencionar. El mío, el mío está ahí vacío, yo voy a llenarlo. Pero, ¿cuál es el tuyo, mi hermano? ¿Cuál es el espacio tuyo? Porque aquí está todo lleno, está saturado. No, maestro, no está todo lleno, ¿no? Mi espacio está ahí. Maestro, ¿usted se está olvidando que yo estoy manchado? Ah, pero, no, yo estoy manchado y yo ando riquín. Es verdad, pero, el espacio está lleno, el espacio, está bien, está bien, está bien. Maestro, maestro, tú vas a decir entonces, que yo no pertenece con el género ya. No, tú no pertenece con el género, lo abandonaste hace cinco años. Lo abandonaste hace cinco años. Maestro, entonces, ¿cómo me llamo entonces? Así, así lo ve, así lo ve la gente, no lo veo yo, pero así lo ve la gente, tú abandonaste, tú abandonaste la cancha. Yo ahí no estoy manchado, yo soy Rafael ahora. Yo no sé cómo tú te vas a llamar, pero la gente ve así, que tú abandonaste la cancha hace cinco o seis años, ¿verdad? Entonces, está complicada la jugada. No, por qué llame bien. Uno puede venir a desplazar. Y no me arrepiento, no, no, no lo voy a decir que me ha ido de, de lo mejor, de maravilla. Sí. Pero me siento conforme como me ha ido, gracias a Dios. Ya. Y no me arrepiento de haberlo abandonado hace cinco años. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque hace cinco años. Sí. Hace cinco años, yo creo que estará sufriendo mucho con esto de la música, mucho bloqueo. Bueno, mi ex-manager, el Gen Gen, me, me hizo la vida imposible. ¡Ay, ya! La que usa récord con secreto, me hizo la vida imposible. O sea, yo estaba ya por todos lados, que los temas míos se pegaban, eran porque eran buenos. ¿Pero cómo que te hicieron la vida imposible? No porque nadie se pegara, porque se bloquearon por todos lados. ¿Pero qué tan mal fue lo que te hiciste? En las redes sociales, me tenían bloqueado también por todos lados. ¿Eh? ¿Pero qué tan mal fue lo que tú hiciste, que toda esa gente te bloquearon? ¿Algo malo te hiciste? No, maestro, yo nunca hice nada malo. Lo único malo que yo siento, que yo hice para muchos de ellos, es que yo force por un género, el cual ellos no querían, el cual decían que nada me iba a durar tres meses. ¡Ay! Que nada me iba a durar tres meses. Y lo hice una realidad. Y yo puedo decir que yo lo hice una realidad. Tú eres, tú eres, tú eres un forro. A aquel que sienta que lo hizo también una realidad, el género de Benbow, también lo puede decir igual que yo, porque yo me fajé mucho, cuando no existían las redes sociales, como ahora. Yo me fajé mucho, cuando no era fácil pegar un tema. Yo vine a Estados Unidos, cuando no era fácil llegar una canción urbana, aquí a este país a sonar. Yo la soné aquí, cuando no era tan fácil. Ahora hay un día, yo tiro un tema ahora mismo, y todo el mundo lo escucha, donde quiera que lo tenga que escuchar. Tú eres, tú eres el papá de esto, entonces. Tú eres el papá del Benbow, definitivamente. ¿Te puedo decir? ¿El papá del Benbow? Sí, definitivamente. Tú lo eres. Y el sacrificado por el Benbow. El sacrificado por el Benbow. Yo me he sacrificado tanto, que hasta el Benbow, hasta el Benbow lo llevo tatuado el nombre del maestro. Maestro, a mí me discriminaron mucho por ser Benbow. Mire, maestro, maestro, ahora mismo, usted tiene un Benbow bueno, bueno, y le emisora, y le emisora lo colocan. Sí. ¿Sí o no? Sí, claro que sí. Claro. ¿Usted sabe la vuelta que yo, usted sabe la vuelta que yo vi, para que una sola emisora pueda colocar un Benbow mío? En ese tiempo. Ay. Que ninguno ahora coge en esa lucha. Ay. Que no lo querían poner, porque eso era un ritmo, que decían que ya estaba olvidado. Ay. Eso era un ritmo saloso. Que no iba para ningún lado. ¿Eh? Ay. ¿Quiénes se han beneficiado? Ahora no, ¿Quiénes se han beneficiado de tu esfuerzo? Ahora el tema se lo pone. Sí. ¿Quiénes se han beneficiado de tu esfuerzo? Pero estamos aquí. De tu esfuerzo. ¿Quiénes se han beneficiado? Sin ser merecedores de tu esfuerzo. ¿Quiénes se han beneficiado? ¿Qué tú dices? Fulano no había beneficiado de mi esfuerzo. Maestro, maestro, todo eso lo merecen, porque yo a veces lo que pienso, yo fui algo que Dios mandó para coger esa lucha, para que los demás hoy en día puedan echarse adelante. Para que una generación, una nueva generación, la cual no quiere respetar, pueda echarse adelante. Ay. ¿Tú te sientes irrespetado, vapuleado, humillado, todo? No, yo nunca me voy a sentir humillado por nadie. Sí, pero que tú dices, cuando tú dices que te tenían prácticamente lo mismo que te estaban manejando, te tenían bloqueado, te tenían que ver que era una especie de humillación, una especie de bloqueo, una especie de locura lo que estaba pasando contigo. Sí, maestro, mira, aunque vuelva y suceda de nuevo, aunque vuelva y suceda de nuevo, Jen Jen, Jen Jen, que era mi manejador, mi primer manejador, mi primer manejador, fue uno de los que me hizo la vida, muy imposible, en esto de la música. Pero Jen Jen era tu hermano. Todavía yo vine a Estados Unidos, la última vez que yo vine, yo vine con una visa de paseo, yo no tenía la de trabajo activa, y ese hombre está investigando si mi visa era de paseo o de trabajo, ¿con qué motivo lo preguntaba él? Ya, ¿con qué motivo está investigando si mi visa es de paseo o de trabajo? Pero yo me pregunto, ¿él fue quien te consiguió la visa en ese entonces? Porque hay una cuestión, si él te consiguió la visa en ese entonces, ¿verdad? Prácticamente la visa le correspondía a él como tu madre, él como tu jefe, como el empresario que te llevó. No, él no me consiguió la visa en ese entonces, maestro, aquí se hizo todo a terror, sin temor, sin temor, lo puedo decir, la visa de nosotros fue a negociar y fue paga por nosotros mismos. Ahora, ¿por qué? Porque nosotros hicimos todo a terror, maestro, nosotros abrimos puertas a terror, yo le estoy diciendo, a nosotros nadie nos regaló una visa, nuestra primera visa no se regaló. ay, nadie te regaló una visa! Nuestra primera visa fue con dinero, no, la primera visa de nosotros, fue con dinero que nosotros invertimos, para que no se equivoquen, nadie, y a todos esos tigueritos ahora se la regalan, le dicen, venga, ustedes van para allí, se la regalan. Regalamos. Nosotros pagamos esa visa completita. Ahora, ¿por qué tú paraste tanto para decir esto, por ejemplo, de Yengen, de fulano, es porque tú tenías miedo en ese entonces. ¿Para todo esto que tú estás diciendo hoy en día? Yo no tenía miedo, maestro, lo que pasa es que en ese tiempo, había una forma de promoción, que era la forma de ella, y yo no me podía tirar toda la vena encima, nada más de lo que yo la tenía. Pero ya no, ya la forma de promoción cambió. Ya. Ya a mí no me interesa, que Yengen me bloquee allí, porque si me bloquee allí, le doy por atrás. Ya. Si me bloquee aquí, vuelve y le entro por atrás, ahí están las redes sociales. Ya. Un ejemplo, él no puede, ninguno, nadie puede evitar que yo le pague a Fergie, nadie puede evitar que yo le pague a EGT, nadie puede evitar que yo le pague promoción a EGT, nadie puede evitar. Sí, sí. Ay, ya. Ya no, ya no. Ya, entonces tú vienes ahora, y se narró yo la capital me bloquea, como lo hizo, que hizo que me sacaran de toda la radio. Él. Ahí está la provincia, ya que tiene más fuerza que muchas, que muchas, que muchas, que muchas, que muchos lugares, para promocionar. Ahora, tú vienes ahora a lo que sea, tú vienes, por lo que yo veo, tú vienes entregado a lo que sea, tú no le coges vuelta a nadie, en esta, en esta nueva entrega. No, yo no, maestro, porque que, ¿cómo yo le voy a poner vuelta a alguien que, 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 que no, no me ha dado, nunca me he leído que ni me he dado el espíritu? Ay. No, en esta vuelta, si el mayor se pasa contigo y dice que tú le rompes su cabeza, no, no, está mal expresada la pregunta. ¿Eh? Diga, maestro, en esta vuelta, en este problema, no, maestro, maestro, problema sí con los muchachos, no, problema de personales, no, con los muchachos, no, sí. Ok, le digo algo, ahora, 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 maestro, yo me siento contento, sí, contento, contentísimo de ver todos los triunfos de esos muchachos, ¿saben por qué? Sí. Porque yo todo el tiempo dije, esto va para adelante, esto va para adelante, mientras le decían, este está loco, esta música no va para ningún lado. Sí. Y hoy en día, eso te va, que decían que no, que no, que no, que no, lo veo comiendo de eso y lambiéndole a eso, muchachos. Ahora, si te llaman en este momento, sé que visita y te dice, mi hermano, yo lo que te estoy ayudando, te estoy, porque tú estás, tú sabes, batido de lechosa, y yo te estoy ayudando, y yo qué sé yo qué, en este momento, tú lo que debes de pedirme perdón a mí, tú debes de arrodillarte ante mí. No me pongo a decir una mala palabra. El hombre que, el hombre que me, el hombre que, el hombre que me salta a mí con eso, yo le digo que me lo chuste. ¡Jállate! ¡Jállate!